La situación que vive una mujer quien permanece en el Hospital San Roque de Guacarí tras el ataque de su ex compañero sentimental es uno de los últimos casos registrados en el departamento que prendió de nuevo las alarmas entre las autoridades. Necesitamos que las autoridades le brinden la protección necesaria porque el agresor la amenazó y le dijo que iba a ser un próximo feminicidio, palabras del agresor, entonces esto nos tiene muy preocupadas desde la Secretaría de la Mujer estamos brindando el acompañamiento. El caso se presentó el pasado sábado en el barrio Porvenir de Guacarí. La patrulla del cuadrante se dirige hacia el lugar de residencia, le presta todo el acompañamiento a esta persona, la traslada hasta el hospital para que sea valorada por parte de medicina legal. A este caso se suma el asesinato de una mujer en Roldanillo y el hallazgo del cuerpo de otra mujer en una bolsa en el oriente de Cali. Desde el gobierno departamental hay indignación por la falta de compromiso de algunos funcionarios en la atención de las víctimas. Hemos estudiado algunos casos donde lamentablemente tenemos funcionarios que no quieren adquirir el compromiso, saben perfectamente lo que deben de hacer según la ruta de atención y no lo cumplen. La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca pidió además mayor compromiso de la sociedad en la protección de la mujer. Hasta el 30 de mayo pasado se reportaban 94 homicidios de mujeres en el departamento. Los campesinos que huyeron del conflicto armado han comenzado a retornar a sus parcelas en Pradera Valle. Después de la desmolvización de las FARC, le contó el campesino James Tenorio a la gobernadora, quien llegó hasta el corregimiento de Bolívar para apoyar proyectos de mejoramiento de calidad de vida. Mucha gente se fue por el miedo, por la amenaza, pero ahorita ya han vuelto todo el territorio, entonces me siento feliz hoy en día que ya la gente está volviendo. Los niños volvieron a sembrar e interesaron a la gobernadora en la huerta escolar que cultivan en familia. Cada familia tiene un pedazo y cuando a veces está sucio entonces nos ponemos a limpiar con el profesor hasta el piñal. Es volver a recuperarles ese arraigo campesino de que los niños sepan que aquí se puede producir, que ellos pueden trabajar en el campo, que no tienen necesidadista para la ciudad, sino que aquí también pueden generar ingresos. Este nuevo panorama marca el camino para más retornos y la necesidad de procesos de reubicación. Estamos trabajando con los corregimientos del Líbano, el Arenillo, la Ruiza, con sujetos a reparación por el conflicto que se vivió y entonces donde personas fueron asesinadas. Como aporte a esta zona de conflicto quedó la inauguración de unas placas huellas y la necesidad de adecuar un terreno para cancha de fútbol, pero además una reflexión que comparten la gobernadora y las víctimas. Eso es lo que queremos, que transformemos este país entre todos. Yo creo que esa es la gran ganancia que tenemos de este proceso de paz. El gobierno del Valle presentará en el próximo OCAT regional, que se llevará a cabo en el mes de agosto, un proyecto educativo cuyo propósito es fortalecer el programa de alimentación escolar PAE en la región, el cual apropiaría recursos por regalías del orden de los 14 mil millones de pesos. Fue aprobado técnicamente por el DNP y pasa ahora a la reunión de OCAT regional que se va a desarrollar para su aprobación definitiva por valor de 14 mil millones de pesos, con lo cual estamos garantizando el segundo semestre más recursos que nos permitan ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar dentro de las prioridades que la gobernadora siempre ha tenido. El subsecretario Tigreros explicó que el departamento se encuentra ejecutando un primer contrato por valor de 15 mil millones de pesos que se hizo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, además de los 9 mil millones que la gobernadora del Valle destinó de recursos propios para suplir el segundo semestre de este año 2017. Estamos teniendo la cobertura de cero a séptimo y la gobernadora ha venido promoviendo en la idea de tener una bolsa común de que los municipios a través de las alcaldías estén aportando de noveno a once el cubrimiento total de la prestación del servicio. Tigreros puntualizó que los recursos de regalías tienen una modalidad de bienales, lo que significa que pueden pasar de un año a otro, por eso dependiendo de la necesidad que se tenga en cobertura se definirá la forma de inversión de estos recursos. La gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, cumplió con el compromiso adquirido con los deportistas que tuvieron una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Flor Deni Ruiz y Sandra Saavedra. La mandataria confirmó por escrito la construcción de sus viviendas en conjunto con el sector privado. Nos van a ayudar a construir un lote que teníamos, Dios quiere de aquí a dos meses ya empieza la labor. Y también a la gobernadora que siempre les están dando bastante reconocimientos muy buenos para motivarlos cada día más. Flor Deni Ruiz es madre cabeza de familia y campeona suramericana en jabalina. Por su parte Sandra Lemos es campeona nacional en lanzamiento de bala. Me siento muy contenta y agradecida con la gobernadora por el gran apoyo que ha hecho nosotros, especialmente con el atletismo de pradera. Yo soy una madre soltera de tres hijos y cada día estoy luchando para darle lo mejor a mi familia, tanto a mis hijos, tanto a mi madre. Flor Deni Ruiz y Sandra han demostrado que a través del deporte se pueden vencer las adversidades y conseguir los sueños. Por eso es importante apoyar los deportistas de alto rendimiento con excelentes resultados, señaló la gobernadora del Valle. Ya las casas se las vamos a comenzar a construir, pues será un compromiso nuestro con ellas y eso para nosotros es muy importante. En un lapso de dos meses estarán construidas las viviendas de las campeonas vallecaucanas. Gracias. Gracias.